Homogéneas, ¿no? Habíamos visto sobre el grado de homogéneas. Ahora vamos a ver un caso que parte de eso, que son ecuaciones reducibles. Así se conoce, ecuaciones reducibles a homogéneas. Entonces, anotamos eso, ecuaciones reducibles a homogéneas. ¿Qué significa? No son homogéneas, pero se pueden volver homogéneas, ¿no? Se pueden transformar homogéneas. O sea, hay casos, ¿no? El primer caso que vamos a ver es toda ecuación, esta, ¿no? Pongámosle aquí, toda ecuación diferencial, así lo vamos a apreviar, ya. Es de toda ecuación diferencial, de la forma, de la forma, hay una forma. ¿Cuál es la forma? Dos puntos, dice, derivada de Y respecto de X. Disculpe, se está grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabándolo. Muy bien, una miradilla. Se me ha hecho un choque con topografía. Ah, ya. Gracias. No se preocupe. Muy bien. Ya, entonces, derivada de Y respecto de X es igual a una función. Aquí está la clave. Dentro de esto hay un cociente, un cociente de dos, podemos decir rectas. AX más B, Y más C, AX más B, Y, C, pero pongámosle aquí, uno, 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 y este dos, dos, dos. De esta manera, si tenemos ecuaciones diferenciales de esta forma, se puede reducir a homogéneas. Entonces, a ver, vamos a ver esto, tiene unas teorías de si aparecen de esta forma dos rectas dentro de una función en cociente. Esta función puede ser cualquiera, por si acaso, puede ser logaritmo, puede ser tangente, secante, e, alargo, ¿no? Todo, cualquier función. Entonces, aquí hay casos. Entonces, aquí vamos con el caso uno. Bueno, el caso uno, ¿no? Entonces, primeramente vamos a analizar algo. Primero vamos a analizar, a ver, a ver. Para resolver esto, vamos a analizar, entonces, vamos a hacer un análisis. Ya digamos, hay algunas ecuaciones de Jacob y eso, porque tiene que ver con el álgebra lineal, pero no. Solamente es ecuaciones reducibles a homogéneas, ¿ya? Así se la conoce. Entonces, aquí vamos a trabajarlo. Vamos a reconocer estas dos rectas. Vámonos a ver, a reconocer estas dos rectas. En la primera, vamos a llamarle L1. Y a esta otra recta, le vamos a llamar L2. Y vamos a dibujar, y aquí vamos a hacer ese análisis. Tenemos un sistema, un sistema, vamos a ver, que será un sistema, donde esté A1X más B1Y más C1. Vamos a igualar a cero, ya, igualar a cero. Y A2X más B2Y más C2 es igual a cero. Muy bien. Ahora vamos a resolver este sistema de 2x2, ¿ya? Este 2x2. Ustedes pueden resolver el sistema 2x2 por cualquier método que ustedes quieran. O cualquier método. Pero, aquí va a haber una cuestión. Podemos resolver por el método la determinante, porque nos va a ayudar a decidir algo más. A ver, pueden resolver aquí. Esto aquí es resolver. Aquí es resolver. ¿Ya? Esta área de aquí siguiente, aquí es resolver. ¿Qué método? Cualquiera. Pero yo voy a sugerir que sea determinante el método, porque es más sencillo. ¿Cómo se resuelve por determinantes? Hay que escribirlo esto como sistema maticial, ¿no? A1, A2, B1, B2, de las variables XY. Esto es igual a menos C1 menos C2, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Si es con más, es con menos, ¿no? Constante, no importa. Ahora, ustedes tienen que hallar la discriminante, ¿no? La discriminante tienen que hallar, que es una determinante, ¿no? Vamos a decir la determinante delta. ¿Ya? Ahí pongámosle que va a ser A1, A1, B1, A2, B2. Esto hay que calcular. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Nada más. Entonces, calculamos B, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando es calculado B, ya puedes calcular X. X va a ser igual a un determinante que le vamos a llamar menos esta columna, ¿no? Esta columna que está acá, ¿no? Menos C1, lo que está. Todo esto. Vamos a hacer un cambiito acá, ¿ya? Para que esto sea más bonito, voy a llamar este alfa. Se lo voy a llamar dita. Entonces, aquí va a ser X, va a ser beta dita B1, B2, ¿no? Estoy haciendo lo que es algebra lineal, teoría, para despejar, ¿no? 2 por 2, que es bien elemental, ¿no? Dividido entre la discriminante. Este es el determinante delta, ¿ya? Determinante, por lo menos. Entonces, acá, Y. Lo mismo, ¿no? Determinante. Vamos a tener A1, A2, por beta, y dita. Sobre el delta. Ya está, ya está resuelto. Hay que resolver, ¿no? Pero de aquí salen dos casos. De aquí salen dos casos, ¿ya? Este delta es bien importante. Si delta es distinto de cero, si delta es distinto de cero, ahí vamos a ver qué se debe hacer. Hay un cambio de variable. Si delta es igual a cero, hay otro cambio de variable, ¿ya? Delta es igual a cero. Aquí podemos poner paralelo. Significa que los planos son paralelos, ¿no? Significa eso. O en este caso no son planos, son rectas, ¿no? Paralelo. Y otro es distinto. Hay un cambio de variable. Eso tenemos que saber. ¿Qué se hace para ese cambio de variable cuando es distinto y cuando es igual? Ya, entonces, vamos a suponer, vamos a decir así, el cambio de variable cuando es igual y cuando es distinto. Cuando es igual, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Cuando es igual, lo que tienes que hacer es decir, digamos, x, ahorita vas a hallar x, ¿no? Podríamos llamar que vas a un x sub cero, vas a hallar. Y vas a hallar, vas a resolver. Cuando es distinto, resuelves. Cuando es distinto, aquí tienes que resolver. ¿Y cuál es resolver? Es resolver esto, ¿no? Por la determinante. Está x y y que hallar, que te van a dar un x sub cero y un y sub cero, ¿no? Eso es lo que te da. Entonces, tú puedes sumar aquí una nueva variable. Puedes decir, digamos, aquí puedes sumarle un u y un b. Tú pones, esta sumas. Esta sumas un u y un b. Le sumas nomás esta variable. Se suma. Y es el cambio de variable. Y de aquí vos tienes u que va a ser igual y b que es igual. Se suma un u y un b a este lado de la respuesta. Y tendríamos x menos x sub cero y y menos y sub cero. Este es el cambio que resuelves. En cambio, cuando es paralelo, cuando es paralelo, directamente agarras una de estas rectas que son L1, L1 o L2. Cuando son paralelos. Voy a agarrar a ver. A1x más b1y más c1, digamos, igual a cero, ¿no? Como está. Esto lo vamos a ver, ¿verdad? Y el cambio de variable, el cambio de variable es este. Ahí le pones una letra. Puedes llamarla esto u. U es igual, o z, ¿no? Con z trabajaremos. Cambio de variable. Este cambio que estoy diciendo es el mismo. Puede ser igual a decir z igual a A1x más b1y. Con eso se resuelve. Ya, muchachos. Entonces, vamos a hacer este caso ahora, ¿ya? Que es la teoría de reducir las homogéneas. Es analizar estas rectas, ¿no? Si es distinto de cero, igual. Si es distinto, se resuelve y se añade un u. Ese es el cambio. Y es igual de esa manera. Hay muy bonitos problemas sobre este tema, ¿ya? Reducibles a homogéneas, ¿no? Ecuaciones reducibles a homogéneas. Voy a citar algunos problemitas de examen. Pero primero vamos a calentar con unos problemas que nos enseñen. Algunas cosas con mayor criterio, ¿no? A ver, a ver. Vámonos. Vámonos con este problema. Vámonos. Uno. Nos pide resolver la ecuación diferencial. Muy bien. Y ahí aparece y prima igual. Y prima igual. 4x. Una división. 4x más 3y. 3y. Más 15. 2x. Más 10. Más 7. Vamos a poner un ejemplito. Vamos a y bajar. Bien. Entonces hay que resolver, ¿no? Tenemos que resolver esto. Ahora tenemos que resolver. Podemos resolver por este método. Primero tenemos que decir, ah, muy bien. ¿Qué caso es? Mira, y me recuerda reducir los homogéneos. Lo que hemos hecho ahorita. Recordando, hemos dicho que y prima es igual a k. Tiene que existir aquí a 1x más b 1y más c 1 partido más abajo, ¿no? Y aquí está una función, ¿no? Es más complicado. Vemos que es una función. En este caso, la función de f vale 1. Ahí está. Es una función, mire. Aquí puede ser a 2x más b 2y más c 2 o idéntica. No interesa. Son las rectas. Aquí hay una recta y eso veo aquí, mirá. Aquí hay una recta de 1 y aquí hay una de 2. Son rectas. Cuando hay rectas sucede esto. Entonces, ¿cómo hago? Solución, ¿no? Solución es lo que dice la teoría. Agarrar las dos rectas como están, ¿no? Entonces, 4x más 3y más 15 igual a 0. La otra, 2x más y más 7 igual a 0. Esta es l1 y esta es l2, ¿no? Bien. Ahora resolvemos. Hay que resolver esto. Pero, ¿qué me va a dar el cambio? El método, ¿no? Podríamos volverlo en forma matricial y ¿qué tendríamos? x sería 4, 2 y y sería 3, 1. Más sencillo, ¿no? Y a esto, pues, no se va a dar por cualquier método, pero matricial método, voy a hacer, ¿ya? x y y y esto es igual este, más 15 esto lo paso como menos 15. Este más 7 a este lado paso con menos 7. Hay que resolverlo. Primeramente, voy a hallar el delta. El delta que es igual a la determinante de esta matriz, de la matriz de coeficientes, ¿no? De esta matriz, el delta. Así que sacar es la determinante sería 4, 3, 2, 1. Y de aquí obtenemos la determinante. La determinante va a ser 4 menos 3 por 2, 6, ¿no? O sea, ahí terminamos que esto es menos 2, ¿no? Por tanto, la determinante es distinto de 0. Si es distinto de 0, ¿qué hay que hacer? Aquí, la determinante calcula si es distinto, cambio de probabilidad, hay que resolver. Hay que resolver y ahí hay que hacer cambios de probabilidad, que es resolver. Y para resolver tenemos X y Y de esta manera. Ah, ya. Entonces, es distinto de 0, hay que resolver. Aquí, distinto de 0. Aquí voy a decir resolver, ¿no? Resolver. ¿Qué me dice esto? Esta, esta, el decirme distinto, eso me dice resolver. ¿Pero qué hay que resolver? Hay que resolver el sistema. Entonces, puedes hacer por cualquier método que tú quieras, igualación, reducción, lo que quieras. Yo voy a hacer por determinante porque ya lo tengo. La determinante va a ser aquí. Entonces, copio lo que es menos 15 menos 7 por 3, es 1 sobre el delta, ¿no? Pero el delta ya tengo, ¿no? Es menos 2. Entonces, acá es que tendríamos menos 15 menos 7 por 3, es 21. Más 21 más 21. dividido menos 2. Y de aquí podemos ver el valor de x. ¿Cuánto vale nuestro valor de x? Entonces, es elemental, ¿no? Este método sería entonces 6 entre 2 negativo 3, ¿no? Todos de acuerdo que sale menos 3. 3. Ahora me han confundido maldito, me dicen. ¿Correcto? ¿Qué dicen? ¿Sí, no, muchachos? ¿Sale correcto? ¿Ya, muchachos? Ahora, para y sería 4, 2, y la problema 3, 2, 1, se reemplaza por esta, ¿no? Ustedes ya saben ese método de la determinante, ¿no? Tiene facilito, solo se copia la determinante y esta se distribuye en cada, digamos, yo quiero x, esto cambia, aquí, ¿no? ¿Cómo he hecho? Este es x, 4, 2, ¿no? Pero no, lo cambio por este. Ahora yo quiero y, entonces todo esto lo cambio por este. Así que aquí 4, 2 mantengo y mantengo, ¿ves? Sobre el delta. Es un método que ustedes han llevado en colegio, ¿no? Yo me acuerdo que lo llevé en colegio. Entonces, sería 4 menos 7 por 4, 28, ¿no? 28 más 30. Partido en menos 2. Entonces, ¿y cuánto vale? Entonces aquí 30 menos 28, 2. 2, aquí menos 1. Tendríamos los valores entonces donde se intersectan las dos rectas. L1 y L2 son x menos 2 y y menos 1. Hay intercepción, ¿no? Porque la discriminante es o el determinante en este caso es distinto de 0, ¿no? ¿Se entiende? Hasta esa parte, muchachos. ¿Qué dicen? Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos continuando entonces. ¿Qué hay que hacer cuando resuelves? Únicamente aquí hay un cambio de variable. ¿Cómo es el cambio de variable? Anotar la solución. Muy bien. x es igual a la solución menos 3. Muy bien. y es igual a menos 1. Muy bien. El cambio es aquí sumarle más u más b. Eso decía aquí. ¿Vean? al cambio resolverlo es x sub y eso es resolverlo hace sumarlo u y b resumado. Muy bien. Ahí está su cambio y de aquí pues lo que tenemos que hacer es diferenciar, ¿no? Diferencial de x va a ser igual a diferencial de u y diferencial de y diferencial de y más en este caso el diferencial de b, ¿no? En este caso, nada más. Solo que sumar un u y un b. ¿Qué se hace esto? Se reemplaza ahora en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial que tenemos la vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Ahí. Ahí está la ecuación vamos a reemplazar. Nosotros sabemos que esto también se puede escribir como derivada de y respecto a x. La y prima, ¿no? La derivada de y en este caso es de b como cociente se puede ver lo que es de x en este caso es de u. Muy bien. Y tendríamos igual, ¿no? ¿Qué quedaría? En este caso sería 4x y lo anotaremos en esta parte. Ahora sí. 4x es 4x ¿qué es? menos 3 más 1 ¿no? Más 3y y en este caso es ¿dónde está? y es menos 1 más b y más 15. aquí lo mismo 2x x es menos 3 más u más y menos 1 más b más 7 más 3b ¿qué hace este método? Les voy a decir algo bien genial. Esto tiene que ver con el álgebra lineal la respuesta de qué hace este método. Este es un método veamos lo que sucede acá va a suceder aquí arriba voy a multiplicar menos 12 menos 12 más 4u menos 3 más 3b más 15 todo sumado a todo eso, ¿no? A ver si anotamos aquí ¿qué queda? 4u queda y queda más 3b a los números menos 12 más 3 menos 15 se va con el 15 ya no hay número interesante, ¿no? Aquí lo propio yo quiero quedar menos 6 con el rojito menos 6 más 2u menos 1 más b más 7 menos 1 menos 6 menos 7 más 7 solo queda en este caso 2u más b la recta vea era 4 más 3 aquí quedó 4 más 3 pero no se va a ver 2x si se da de cuenta ha cambiado mirad la x nomás la x cambia por u la y cambia por b aquí me da 2x u y b ah, qué genial pero ¿qué se ha eliminado? se ha eliminado esta constante que no permitía hacer los cambios ahorita ya es homogénea esto es homogénea porque es el subomogéneo entonces en estos casos vean cuando uno ha visto esto el ejercicio ha visto que era homogénea pero mira grado 1 grado 1 grado 0 grado 1 grado 0 esto lo arruinan las constantes al resolver el sistema igualar igualar las x es igual a su respuesta más v esto lo estamos llevando al origen entonces estamos haciendo que esta constante es el desfase de la recta al origen que esto ya no existe en el nuevo eje v que estamos trabajando y queda eso esta ya es una ecuación diferencial homogénea y algunos tal vez no los reconocen pueden multiplicarlo en cruz para verlo esto 2u más v por dv ¿no? y este lado sería igual 4u 4u más 3b por dv y si quieren eso lo puedo hacer desaparecer poniéndole menos esto igual a 0 ¿de qué grado es esta ecuación homogénea? ¿qué grado tiene? ven los exponentes ¿qué grado tiene? ¿alguien me dice? si se acuerda muy bien grado 1 ¿no? el exponente me dice 1, 1 entonces ahí está 1 ¿no? 1 que no se escribe ¿no? entonces si son iguales son homogéneos ¿no? estos resultan ser iguales son iguales ¿no? ah muy bien entonces ¿qué es el cambio de variable para homogéneas ¿no? es homogénea cambio de variable es la variable u en este caso va a ser igual a t veces la otra variable b digamos o al revés ¿no? hay que ver al menos se ha dicho el argumento pero son los iguales así que haremos eso ahora todo esto diferenciaremos porque eso se debe hacer ¿y qué quedaría? ¿no? nos quedaría de u es igual a t veces db más b d veces t y esto nos lo empezamos ¿y qué quedaría? dos veces u u es tb tb más b por db db nomás ¿no? aquí al d u cambia menos cuatro veces u u es t veces b más 3b d u d u es t db más b dt es igual a como es de grado uno y la variable u que estamos cambiando en este caso no b tendría que simplificarse ¿no? porque si un cambio es b se simplifica una vez y debe ver b para simplificar ahí se puede factorizar de aquí de aquí va a salir factorizado y de aquí entonces dos también puede salir y se va a ir con cc como decía la teoría ¿no? si decía dos es b cuadrado si esto va a decir dos el grado ¿no? entonces uno una vez es como para controlar si hemos hecho bien hasta esa parte ¿no? ahora separamos lo que es db con dt ¿no? a ver primero db y hay 2t más 1 o sea db si en este caso son menos 4t menos 3 este cuadrado ¿no? cuadrado menos 3 t ¿no? con este t y que le damos así y sería el db ahora el dt el dt sería este ¿no? ¿no? más p dt igual a 0 que estaríamos teniendo en este caso sería 4t cuadrado menos 3 menos 3 más 2 menos t menos 1 db más b dt y esto es una ecuación de variables separables ¿no? porque podemos separar ¿no? este producto entonces lo que es db db es el producto que pasa a dividir aquí ¿no? aquí va a ser b y aquí si en este caso es el de de t ¿no? entonces hay un más dt es igual a 4t cuadrado menos t menos 1 igual a 0 como el voy a ver separables se puede integrar a izquierda y a derecha muy bien ¿no? todas las homogéneas con rectas se reducen de esta manera ¿cuánto da? la pregunta ¿no? esto sale el logaritmo ¿no? logaritmo de b ahora esta hay que completar cuadrados todo lo que ustedes quieran que se pueda hacer ¿no? porque se puede hacer más tb ahora dice db esa dt dt no hay ¿no? acá hay una t esa t ha multiplicado acá ¿no? aquí multiplico hasta aquí ¿se entiende muchachos? ¿o hay alguna duda? está esa parte puedo preguntarme ¿qué hay? ¿hay dudas? ¿está ahí? ¿o todo correcto? aquí he mantenido 2t más 1 menos 4t colado menos por más menos 3t ¿no? ahí está está bien entonces entonces integramos ¿no? este integral me van a dictar ustedes este es logaritmo y antlogrimo de b más un colchito este integral dictenme ¿cuánto les da? ¿cuánto es ese pequeño integral? ese pequeño integral ¿qué dice? tenemos estas geras en integrales ¿no? para que aparte ¿cuánto les da ese integral? ¿o qué método me sugieren muchachos? ¿creciones parciales? puede ser ¿no? o completar cuadrados ¿qué desean hacer? ¿creciones parciales o completar cuadrados? ¿qué dice? ¿qué sugieren muchachos? se pueden convertir cuadrados ¿no? hay una forma esta por si acaso para hacer sus verificaciones pueden usar el yo voy a hacer con el símbolo para mostrarles hay dos símbolos ¿no? hay un símbolo que te muestra el procedimiento todos por si acaso para integrar las sencillas se puede usar también el Warframe ¿no? para verificar los puestos entonces eso les indico pueden verificar siempre cuando están dudando algo verifiquenlo con el con el Warframe o con el simulador dependiendo del nivel del integral ¿no? vamos a ver aquí me van a decir ¿se ve la pantalla muchachos o no se ve? ¿qué dicen? ¿se ve? confírmeme muy bien ya voy a hacer esto el simulador trabaja con integras definidas y indefinidas voy a trabajar aquí se les pone nomás aquí hay que integrar aquí está con T el cambio de la variable T T de T aquí está T 4T ¿no? 4T cuadrado menos T menos 1 ¿por qué les digo? es que hay al T cambiando no estoy en otro idioma es que menos T menos 1 les había hablado de métodos ahorita de fracciones parciales o completando cuadrados para que se un integral tangente y demás ¿no? es que me está diciendo mira completando cuadrados lo que les había dicho completa aplicar la integración por sustitución un cambio de variable agrupando por sustitución y eso lo va a volver logaritmo o algo esta vez con logaritmo al final va resolviendo y va a quedarle esto ¿no? le queda algo así entonces esto muchachos es técnica de integración y lo muy bonito de este software es que te da por pasos ¿no? incluso esos pasos te pueden pedir mostrar ¿no? pero te va a pedir que te suscribas ¿no? pero si van a YouTube la versión full pueden descargarse de simular tanto para el celular o para la computadora hay para PC para la computadora y les muestra estos detalles y demás que sería más la simplificación porque hasta aquí es suficiente anotarlo ¿no? suficiente anotarlo y tenerlo eso sí es recordar ¿no? integrarlo por conjunto de pasitos en mi caso necesito esta integral ¿no? incluso esto se puede simplificar ¿no? ya lo voy a anotar de esta manera esto es lo que necesito entonces lo voy a anotar y me voy aquí lo que me manda así se lo llevaré y lo voy a integrar más porque está al final ¿no? ya ahí está muchachos voy a continuar la respuesta y sale esto sale todo esto ¿no? a veces esa constante la vamos a eliminar nada que ver esa constante lo cierro paréntesis a ver igual a si es 0 todos son logaritmos es logaritmos de una constante ahora sí puedo simplificar un poquito más sería logaritmos de de B aquí sería más por menos menos y pues si quieren ahí puede ser 1 sobre raíz de 17 para que sea un poquito más complicadito tal vez es sencillo logaritmo ¿no? logaritmo de una división ¿no? y que el dividido es 2 ahí va a variar ¿no? eso sería tal vez anotar los 6 bien entonces la ecuación diferencial va a salir logaritmo de B si quieren teníamos que simplificarnos el logaritmo después por su caso más menos no vamos a ver con ello menos 1 sobre raíz de 17 por el logaritmo de 8T menos 1 sobre raíz de 17 menos o más 1 es eso más 1 este sería el argumento de ese logaritmo voy a menos logaritmo de 8T menos 1 sobre la raíz de 17 menos 1 y esto es igual al logaritmo de la constante muy bien pero aquí las variables B y T no existen son nuevas vamos a cambiar a la que tienen que ser ¿no? en sí T ¿no? en sí tendría que ser como habíamos hecho el cambio debe estar aquí abajo ¿no? bien importante ese cambio aquí está U igual a T B U igual a T B si es o falta U igual a T B pero nosotros U y B son variables que bien T sería la variable que hace la transformación entonces aquí después haríamos T que es igual a U sobre B eso lo reemplazamos aquí hay aquí otra opción de U y B ¿no? donde vemos T reemplazamos y tendríamos que tener este tipo de resultado ¿no? vámonos aquí ¿no? aquí tendría que ser 8 T ya ¿no? ahí vamos a poner T y aquí se lo como se llama V U sobre B y este menos 1 un poquito U sobre B procesamos menos 1 entonces ahí es de 17 17 aquí es lo mismo aquí no estamos U sobre B U sobre B menos 1 muy bien y todo eso es menos 1 que es esto más 1 ¿no? por este caso más 1 se sienta acá la fracción y lo reúnen en una constante ¿no? ahora U y B tampoco había ¿no? U y B tampoco había eso que es reemplazar pero para eso sabíamos que X vale Y vale a lo que teníamos ¿no? y es el cambio X vale menos 3 ahí está ¿no? menos 3 y el otro menos 1 ¿no? eso bien nos sale eso menos 3 y menos 1 aquí menos 3 menos 1 más 1 más B y de aquí despejamos ¿no? lo que necesitamos ¿cuánto vale U? U vale X más 3 y B vale 1 menos menos U vale X más 3 ¿no? B vale Y más 1 estos valores hay que reemplazar la ecuación diferencial porque la ecuación se ha dado en función de X y en función de U y en función de B así que es reemplazar ¿no? y ahí deciden simplificar entonces lo último que quedaría sería reemplazar este X y E ¿no? ahora para simplificar algo más a ver ¿qué se puede hacer? solo simplificarlo reemplazar y esta función al reemplazar tendría que acabar en X,Y ¿no? tendría que acabar con X y Y y aquí igual a una constante ¿no? algo así solo falta reemplazar esta U y B y simplificar lo que se puede ¿se entiende muchachos? ¿qué dicen? ¿se entiende? alguna duda muy bien ahora que se hace con el otro caso muy bien dígame la función no, no para este caso sí o sí es rectas porque se hace el análisis lineal de un sistema lineal porque esto con machistas sirve solo para rectas en este caso rectas pero esta función es donde se vuelve complicadas a ver vamos a ver tal vez en algún examen de estos voy a mostrar después ya porque no lo tengo la otra en ese formato siempre son rectas estas cambian esta es pues el logaritmo lo que sea para decir rectas nomás para este caso ¿se entiende? muy bien ahí está lo que hemos hecho ahora vámonos con el otro caso ¿qué se hace? luego ya sabiendo que se hace pues ya se pueden trabajar y otros casos más interesantes ¿no? a ver vamos a citar donde tenemos el otro caso vamos a vamos a esconder el caso a ver ya a ver vamos con este caso dice 2 resolver la ecuación diferencial que aparece así x menos 2y menos 1 diferencial de x más 3x menos 6y más 2 diferencial de y igual a 0 este es el caso vean el argumento también es recta en este caso podríamos generalizar aquí me voy a ir a la teoría dice de esta forma pero a veces la vida practica desaparece esto muchachos desaparece m de x más n lo que habíamos estudiado por siempre me parece así n de y igual a 0 donde esta m donde esta m puede ser el de 1 y donde esta n puede ser el de 2 como estas y sería como trabajar esta y tendría que trabajar esto el argumento del diferencial de x m es recta y el de y es una recta vamos a hacer con eso una recta en este caso es una recta es una recta entonces esto vale l1 es una recta esto vale l2 igualando a 0 por si acaso es una forma de lineal entonces como una recta entonces a ver sería x menos 2y menos 1 igual a 0 y 3x menos y más 2 igual a son rectas l1 y l2 el cambio me lo dice discriminante en este caso el determinante la función de variables la función de variables es 1, 3 1, 3 del y menos 2 menos 6 hay que calcular cuánto queda en este caso va a ser menos 6 3 por 2 más menos más 6 y aquí sale la discriminante o el delta de que se ven hacer 0 son paralelas cuando es 0 significa que l1 es paralela y l2 y es lógico vean x menos menos 2 es múltiplo de 3 menos 6 son paralelas y por eso sale 0 l1 es paralela y 2 que se hace cuando son paralelas eso hemos dicho acá que se hace cuando son paralelos el cambio es solamente una recta una de ellas hay que cambiar entonces tú dices la variable común ¿no? la variable de cambios cuál puede ser en ese caso el cambio de variable cuando pasa esto entonces tú eliges puedes cambiar este argumento donde están x y o sea cualquiera de los dos puedes cambiar tú le dices algo no sé yo iba a decir z z es igual a esta parte donde están las dos variables x menos 2y muy bien desde acá necesitas despejar una variable la más sencilla para despejar x x necesito despejar x va a ser igual a z más 2y y a esto lo diferencias izquierda derecha vamos a tener diferencial de x igual a diferencial de z más 2 diferencial de y ya está tenemos todo para desemplezar en la recta donde veamos x vamos a poner z más 3y z x menos 2y esta es la parte común x menos 2y es z esto es z ¿no? estamos en chica menos 1 diferencial de x y x ¿cuánto vale? vale de z más 2 de y más ahora aquí ya se puede factorizar ¿qué número? el 3 aquí si factorizamos el 3 ¿qué tiene? ¿verdad? tenemos x menos 2y más 2 y x menos 2y x menos 2y es z y siempre va a haber el cambio cuando la cuando determinante sale igual a 0 son paralelas siempre se puede factorizar algo que sea común al otro en este caso es 3z ¿no? entonces aquí 3z más 2 y aquí diferencial de y porque cambia solamente el x y esto debería ser variable homogénea ¿no? ahí veamos se puede separar lo que son los diferenciales diferencial de y vamos a separar primero ¿cuál sería? aquí 2z ¿no? 2z menos 2 y con este de acá ¿no? más 3z más 2 diferencial de y 2z que queda es más z menos 1 diferencial de z es igual a 0 se simplifican y aquí tenemos 5z diferencial de y más z menos 1 diferencial de z igual a 0 ahora esto multiplicamos para porque esto es variable separable variable separable ¿no? se ha vuelto en esa ocasión entonces de y va a tener que estar partido entre nada más ¿no? de y nada más solito no hay nada no se va a hacer z menos 1 partido a 5z diferencial de z igual a 0 esto ya se puede resolverlo podríamos resolverlo hasta el diferencial de y antes un poquito más le tenemos un quinto un quinto menos un quinto de 1z diferencial de z igual a 0 entonces integramos izquierda y a derecha ¿qué tenemos? le damos acá y más un quinto de z menos un quinto logaritmo de z igual como no todos logaritmos constantes nomás que igual a todos logaritmos aquí sabíamos ¿no? y a y más z quintos menos un quinto de logaritmo de z igual a z no había z z z es un cambio ¿no? z es un cambio que habíamos trabajado que lo hemos llamado aquí está z vamos a despejar ¿no? x x menos 2y x menos 2y x menos 2y y este cambio lo reemplazamos a la familia de curvas o solución y es igual más z que es x menos 2y partido 5 menos un quinto logaritmo de x menos 2y igual a una constante y de esta manera tenemos la ecuación la solución de la ecuación diferencial en el caso de las dos rectas ¿se entiende? ¿se entiende muchachos? ¿qué dicen? muy bien muy bien vámonos a ver ahora para mostrarles podríamos tener algunos ejercicios para practicar sobre esta parte vamos a ver ¿se ve la pantalla? ¿sí, no? confirmen ¿qué dicen? ¿se ve? no se ve mucho ¿se observa el PDF ahorita? muy bien ya entonces vamos a dar una estudiadita este capítulo porque solo tiene algunas manitas es lo que habíamos hecho a ver vámonos ecuaciones diferenciales de variables separables habíamos visto como se separan habíamos hecho algunos cambios todo eso variables separables ¿no? pero habíamos dado cuenta que uno busca el cambio ¿no? pero hay casos que se pueden volver homogéneas ¿no? hemos visto luego la ecuación homogénea esto vamos a necesitar eso aquí ecuaciones homogéneas y situaciones homogéneas eso vamos a avanzar esta es la homogénea este es el cambio que resuelve la homogénea ¿no? aquí está tyx o xty o el argumento ¿no? que habíamos visto ese es el caso de homogéneas ¿no? ahora reducir las homogéneas es el caso de rectas ¿no? que hemos visto lo hemos resuelto lo hemos añadido v y resuelto ese es el caso uno ahí está un ejemplo y el caso dos cuando estas son paralelas si habíamos visto esa directamente se hace el cambio en la parte paralela ¿no? en este caso el factor lo hemos facturado incluso en este caso y se resuelto nada más y existe un tercer caso en este casito por si acaso no lo he notado porque he pensado si me iba a decir la siguiente clase que es el cambio y igual a z a la alfa que llaman también un cambio especial digamos que empieza el exponente en las aplicaciones desaparecen en ese momento voy a hacer esto por si acaso pero si no se diera este caso ¿cuándo aplico? miran cuando la ecuación diferencial la ecuación diferencial no hay rectas miran lo que ustedes me han dicho en este caso es reducible a homogénea pero aquí hay rectas aquí son rectas pero en este caso en este caso hay exponentes estos exponentes podrían cambiar con ese cambio ya de z alfa y eso cambia en la z alfa y trata de igualar trata de igualar y anoto esto 4 más 2 6 6 6 trata de igualar a todos grados 6 4 2 6 6 6 y se vuelve homogénea y se resuelve ¿ya? por si acaso ese es el único modelito que tenemos porque bien sencillo no siempre va a transformar a todas ¿no? pero se podía probar por eso no lo tomo en cuenta no siempre ¿no? en este caso va a defender de ese valor yo trato de hacerlo o sea ahí tenemos ejercicios resueltos de todo eso que hemos explicado eh recomiendo este recomiendo resolver algunos problemas parecidos que vamos a la siguiente clase porque aquí está este caso esto háganlo es el mismo caso que habíamos chicos mira pero háganlo con un cubo en un examen entró con un cubo eso sáquense una captura no me acuerdo en cuán ¿qué fue? igual me mandaron de estas universidades y entró con un cubo alguna vez entró con un cuadrado esta partecita ¿no? que estamos explicando esto cambia ese exponente puede ser cubo en otros y en otros puede ser cuadrado si ustedes cambianlo con un cubito practiquenlo con un cuadrado y un cubo sáquenlo una captura este ejercicio aquí está resolviendo como hemos hecho pero nosotros hemos hecho sin grado si eso un poquito y ahí un poquito la integral para dificultar la integral nomás le ponen ahí un cubo por eso no lo sabemos o sea un cubo le ponen y listo ¿ya? para dificultar nomás la integral el análisis es el mismo en ese caso no son ni rectas ni nada pero se pueden hacer cambios donde van a aparecer ¿no? en la siguiente vamos a hacer ejercicios de estos ya llegando a exactas ¿ya muchachos? esta clase solo tendríamos para eliminar lo que les faltaba el anterior que era aplicar los dos métodos ya para hacer una gama de ejercicios muy amplia sobre esto y llegar luego a exactas el sábado vamos a hacer problemas de todo esto ¿ya? de todo esto y al día domingo ya estaremos haciendo exactas ¿ya muchachos? entonces quedaremos ahí y si quisieran practicar usen el el librito que yo les recomiendo en este caso sería para esta parte este libro mismo porque tiene ejercicios podríamos decir en la parte final tiene ejercicios propuestos pero también podríamos irnos con el Max Modis que tiene también ejercicios de esta parte ¿ya muchachos? entonces por hoy lo dejáramos ahí nos veríamos el día sábado para hacer más ejercicios de estos y pueden mandar problemas que no han podido resolver que tal vez tengan en sus prácticas libros para que los puedan añadir a la clase ¿está bien muchachos? nos despedimos hasta el día sábado que no han podido que no han podido